Estoy muy contento con esta propuesta para los chicos, para que se diviertan. Muy buenos los juegos. Nos encantó la propuesta porque la verdad que hace mucho tiempo que no podíamos disfrutar de estos eventos y son sumamente importantes para toda la familia. Así que queremos agradecerle a la fábrica por darnos esta oportunidad. La verdad todo es muy lindo para estar con la familia, los juegos muy divertidos. Lo que es armar robots, la verdad que me gusta mucho. Nos gustó la idea, la iniciativa de venir a ver, que también se ha abierto al público para poder traer a nuestra familia y la película estuvo genial. Mi papá trabaja acá, vine a ver a Peli. Me gustó la película. Es la primera vez que vengo a Tenaris y me encantó la película. Me invitaron a ver la peli acá. Gracias Tenaris por invitarnos a este cine. Gracias Tenaris. Gracias Tenaris. Gracias Tenaris. Gracias Tenaris. Gracias Tenaris. Gracias Tenaris.